Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo vamos a realizar un pequeño reportaje sobre los canales de acuariofilia que yo sigo en youtube. Esto lo voy a hacer porque creo que es importante que todo el mundo tenga una oportunidad de mostrar su contenido y de enseñar sus acuarios y todo el tema. Y esta iniciativa pues la estoy copiando de Pedro de Acuario BCN y de Daniel de Aquacool. Y pues nada, siguiendo esta iniciativa de ellos y algunos otros, pues vamos a hacer nuestra particular. Bueno, esto es mi canal, ¿vale? Supongo que ya lo conoceréis si estáis por aquí. Y vamos a empezar pues con el primero de los que yo sigo. Se llama Aquarioland. Es un canal bastante interesante. Sobre todo lo que más me gusta de este canal es la forma de editar y de hablar del chaval. Y yo lo sigo bastante y me gusta mucho. Después el siguiente que tenemos es Acuariofilia Alcalá, ¿vale? Aquí lo tenéis. Que la verdad que no sube un vídeo muy a menudo. Más o menos tarda un poquito en subirlos, pero la verdad que están muy chulos. Yo la verdad que no me suelo perder ninguno. Después tenemos aquí a Acuario BCN, que es el que inventó o mejor dicho, el primero que hizo esta rueda de recomendaciones de los que más nos juntamos y eso. Tenéis aquí el vídeo de las recomendaciones. La verdad que está muy muy bien el canal. Me gusta mucho su forma de hablar, cómo explica las cosas y los acuarios que tiene. La verdad que es una envidia porque yo solo tengo un acuario y él tiene un montón. Y la verdad me gusta mucho. Es muy buena persona y hace muy bien los vídeos. Después tenemos aquí a Acuario Techogán. Todos los que he dicho antes son de aquí de España. Este es de Latinoamérica y lo que más me gusta de este canal es que sube vídeos muy muy instructivos. Son casi siempre preguntas que le hace la gente y enseña mucho. Y yo creo que realmente para eso estamos aquí, para aprender cosas y para compartir conocimientos. La verdad que el canal está muy bien. Tenemos aquí a Acuario GSP, que la verdad que es un canal también muy completo. Me gustó bastante el vídeo que salió de la evolución de las ambulias porque, si os fijáis, se le va viendo cómo las ambulias van creciendo hasta aquí. Porque estuvo metiendo CO2 y eso y aumentando la luz y la verdad que me gusta mucho el canal. También es muy instructivo. Después tenemos aquí a Acuario Frank. La verdad que hace tiempo que no sube vídeos, pero hace unos meses sí subía bastantes y a mí me gustaban bastante los vídeos. Una pena que ya no suba tantos. Después tenemos aquí a Acuarios HD. Este canal me deja un poco un sabor agridulce ya que ha habido una temporada que se ha dedicado a hacer vídeos de salseo y la verdad que esos tipos de vídeos a mí por lo menos no me gustan. Pero hace una semanita para acá ya está dejando del tema del salseo y de las polémicas y eso. Y está subiendo vídeos bastante interesantes. Así que si queréis echar un vistazo aquí lo tenéis. Acuarios HD. Después tenemos aquí Acuarios y Luro HD, que le mando un saludo a Fran, que se está pasando ahora por un mal traguillo y que se recupere pronto. Este canal es muy completo, tiene muchísimos vídeos y la verdad que me gusta mucho también su forma de hablar y de explicar. En concreto este último vídeo, el de la pantalla casera. Vamos, me ha encantado y seguramente se lo copie para una pantalla de un 9 litros que tengo que hacer pronto. Pero la verdad que está genial este vídeo. El siguiente canal es Acuarios Morgan. Este canal es de cíclidos mayormente y la verdad que me gustan mucho. Son de un chavalín y la verdad que se ve que sabe bastante de cíclidos y la verdad que me gusta mucho. Aquí tenemos Acuarios R Tules. Este chaval también me encanta cómo edita y cómo explica las cosas. La verdad que tiene una facilidad para explicar bastante importante y podéis ver, vamos, el tema de edición y tema de ese tipo de cosas es genial. Un canal muy recomendado. Después tenemos aquí Acuarios XL José Serrada. Este canal es genial. Es un canal pequeño que no hace mucho que yo lo seguí. Hace a lo mejor un par de meses o tres y la verdad que cuando lo descubrí me enganché. La verdad que el chaval explica genial. Lo que me gusta de este canal es que es como muy cercano. La verdad que explica las cosas muy bien y a mí me gusta mucho. Después aquí tenemos a Acuarios Zaragoza. La verdad que ese vídeo también es bastante chulo. Enseña sus acuarios y explica las cosas también muy bien. Y a mí me gustan mucho sus vídeos. Después tenemos aquí a Antonio Catro. Este canal a mí personalmente me encanta. Sé que hay mucha gente que no le gusta. Algún fallillo que le veo es que sube poco contenido, pero el contenido que sube es de 10 y todas las cosas que explica son geniales. Os recomiendo que os veáis todos sus vídeos porque ¿a cuál mejor? Aquí tenemos a Aquacool. La verdad que este canal es genial, por así decirlo. El tema del marino yo que personalmente no tengo ni idea. Me trago todos los vídeos y estoy comprendiendo bastantes cosas que antes no tenía ni idea de cómo se hacía. Y la verdad que los vídeos los hace muy bien. El tema de la edición, del sonido, la verdad que lo hace muy bien. También el nano que tiene está muy chulo y ha explicado bastantes cosas sobre él y está muy guay. Pero a mí lo que más me gusta es el marino, el tema del marino, porque es algo desconocido para mí. Y la verdad que está genial. Un canal bastante recomendado. Después tenemos al Acuario Dulce. Este canal, sobre todo si os gusta el tema de las gambas y eso, está bastante bien. Y sobre todo también el tema de los bricos. El chaval la verdad que hace bastante muy buenas pantallas y sobre todo de pantallas y de gambas maneja un montón. Sobre todo el vídeo este de mejorando pantalla de un suscriptor está muy chulo. Después tenemos aquí al amigo Gambario Rafa, que también sube vídeos bastante interesantes. Sobre todo vídeos que ayudan mucho, que son muy didácticos y la verdad que están genial. El vídeo este último que subió de la poda, de su gambario, la verdad que está genial. Y el vídeo este también de cómo preparó el tronco de un olivo, también está bastante bien. La verdad que este canal os lo recomiendo bastante. Después tenemos a Juan Acuario, que ahora el chaval está subiendo un poco de menos vídeos porque está de temas de estudios y eso. Pero la verdad que este canal está muy, muy recomendado. La verdad que el chaval explica las cosas muy bien y la verdad que se lo curra. El vídeo este de la Cococueva, la verdad que me impresionó porque está muy, muy bien hecho. Os lo recomiendo. Después mi Marino Red, que esto es más o menos como Acuacool. Es de Marino y sobre todo este es de Marino 100% y Acuacool es un poco más también de otras cosillas. Pero si no tenéis ni idea como yo de Marino, os metéis aquí y flipáis en colores porque yo no entiendo muchas cosas y la verdad que me encanta todo el tema este del Marino. Ahora el siguiente son los Acuarios HD, que la verdad que también es un canal muy recomendado. Yo este canal lo descubrí por una aplicación que hizo la Review, que es este, que es una aplicación para gestionar acuarios, comprobar compatibilidades. La verdad que está bastante bien. Lo he seguido desde este vídeo y la verdad que me gustan mucho sus vídeos. Y ya el último que tenemos pues es el canal de Vale Acuario, que también es especialista en gambas. Y a mí me gusta mucho, aunque no entiendo mucho de gambas y eso, pues me gusta bastante aprender con este tipo de canales y os lo recomiendo mucho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no haya sido muy largo ni muy pesado. He intentado hacerlo lo más rápido posible para que nadie se me quedara fuera. Y lo dicho, os dejaré debajo del vídeo, en la descripción, el link a todos los canales para que podáis verlos y os podéis suscribir. Y también os quiero enseñar, aunque no es un canal de YouTube, es un foro que acaba de nacer. Es de un amigo mío y el chaval lo acaba de crear y la verdad que os invito a todos a que os paséis. Se llama que de peces.esforos.com. De esta forma os dejaré la dirección también en la caja de descripción. La verdad que es un foro que acaba de nacer, como quien dice. Tiene poca información, pero yo os animo a todos a que os registréis y a que participéis. Además, lo que me gusta de este foro es que el chaval ha creado una sección para que todos los youtubers, los que tenemos canales de peces y queramos participar, pues pongamos aquí una sección con todos nuestros vídeos o todos los vídeos que queramos para que la gente que visite el foro, pues directamente, por ejemplo, dándole a un canal. Por ejemplo, voy a poner el mío y creando aquí como una carpeta. Le dais a, por ejemplo, montaje y salen aquí todos los vídeos, por ejemplo, de mi canal que son de montaje. Y la verdad que yo, la verdad que lo veo bastante bien y sobre todo para aglutinar contenido. Así que nada, os invito a todos a que os registréis y a que participéis. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Podéis darle like, suscribiros, compartir el vídeo, todo lo que queráis, será bien recibido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!